¡Viene Boca! ¡Reviene Boca! Claro, claro, se viene Boca, así arranca la columna deportiva de hoy, porque Boca Juniors... Te quiero decir algo, es la primera vez que se da... a mí se me da algo perfecto. ¿Qué? Yo, vos sabés que tengo dos clubes, me gustaría ser de Atlanta, pero la verdad que, viste, le tengo cariño, pero no soy. Soy de Boca y de Flamengo. Flamengo es el... Fluminense es el River de Flamengo en Ríos, el clásico de Ríos. Recordemos por la Flú, por si alguien no sabe que vos viviste en Brasil, con lo cual desarrollaste un vínculo con el Flamengo más allá de... Yo sabía la Argentina, soy un personaje muy popular. Pero no se escuchan fuera del país, mis polacos, ¿qué te escuchan? Los polacos quizá no vos sabías. No puedo más que ande enorme nada. Bueno, muy calzado. La cuestión es que... Es que Fluminense es de Ríos de Saleniro. La cuestión es que Boca, Fluminense me encanta, es doblemente clásico para mí. Sí, exacto, bueno, y se van a enfrentar en la final de la Copa Libertadores de América. Y en Río, mi lugar, que no vamos a ir. El torneo más importante del continente es en Río de Janeiro, yo todavía no lo sé, todavía falta porque es el 4 de noviembre. Si vos vas a trabajar hoy... Hay un mes que pareciera estar de más. Falta mucho. Después una cosa, si van a sacar los pasajes, saquen los pasajes. No, ya debe estar agotado. Para mí hoy ya está agotado. ¿Te acuerdas que hablamos cuando salieron a la venta las entradas? Yo de hecho tengo gente conocida que sacó entradas en la previa antes de saber si Boca pasaba o no pasaba a la final. Es más... Esa gente ganó. Ya sacaron... Sí, a mí hay un amigo que de Boca me mandó... Yo no saqué para la apertura del Mundial 2030. No. Un amigo que de Boca me mandó el pasaje de avión que decía a Río de Janeiro en esa fecha, antes del partido. Así que es un ganador. En el peor de los casos te vas a Río. La verdad, tengo muchas chances de ganar por penales, como toda la Copa. Bueno, es increíble lo que es Chiquito Romero en los penales. Es realmente meritorio. Tiene un talento. Y ayer lo decía después del partido. Lo está disfrutando. A esta altura de su vida lo está disfrutando. Sabe que se agranda. En cualquier momento nos llama para suplente de... ¿De Diu? De Diu. Vuelve a la selección para mí. Bueno, se ha rumoreado eso. Porque cuando estaba en la selección no jugaba en el Manchester. ¿Te acordás? Sí. No jugaba. Estaba como sin... Le faltaba. Le faltaba fútbol porque estaba ahí en el Manchester. No jugaba ahora que la está rompiendo. Es otra edad, obviamente. Es otro momento de la selección argentina. Tiene arqueros que también vienen hace mucho y muy establecidos en el grupo. Pero podría ir suplente tranquilamente. Bueno, también se habló de Augusto Batalla, el arquero San Lorenzo en un gran presente. También visto y seguido por escalón y como siempre sigue el fútbol argentino. Sabiendo y habiendo sido demostrado por Dibu de sobra cómo influye la psicología en los penales. Sí, más bien. Y cómo la dominación y el poder hacen que pueden resaltar la sumisión del otro en el caso de los penales. Entonces, ¿cuánto de eso hay ya en los jugadores que van a patear un penal contra Chiquito Romero? Muchísimo. Que es como, este hijo de puta me lo va a atajar, boludo. Sí. Me lo va a atajar. Y lo que es, realmente se hace cada vez más grandes, más enormes en el arco. Te puedo decir algo, te dije, me lo encontré el otro día de Chiquito. Chiquito es una ironía. Sí. Es enorme. El tamaño del arco, claro. Es enorme. Sí, es que haga así, que hace como todas las cosas. ¿A quién le habla? Viste, primero hizo como silencio. Fue lo que hizo después de atajar el primer penal. Y yo supongo que era más para el estadio, ¿no? Que, obviamente, eran todos hinchas de Palmeiras. Y en los segundos se besó el anillo de Liana Garcio. Ay, mami. Tienen como esas cosas después de atajar los penales. Realmente increíble. Ayer atajó dos. Boca termina pasando por penales. Puedo un partido uno a uno. Creo que la serie, terminando, salvo a favor a Boca, en cuanto a... Fue muy superior el primer tiempo. Juego, amor. Fue muy superior el primer partido. Eso quiero decir, el primer partido. En el primer tiempo lo jugó muy bien. Y esto, vale darle el mérito también al planteo del equipo. Y a cómo lo jugó con ese gol de Cavani, rompiendo esa racha negativa que llevaba. Ese peso del delantero goleador que no convertía. Bueno, convierte de darle uno a cero a Boca. Totalmente. Contra River ya dijimos, este es el partido de Cavani. Se lo anularon. Y el que viene es el partido de Cavani. Y el que viene es el partido para terminar con cero. Panamigo que hizo bien las cosas en el primer tiempo. Después del segundo le fue muy adverso. Obviamente las circunstancias. Un Palmeiras que es de los mejores equipos del último tiempo del continente. O si no es el mejor. Además uno de los grandes favoritos para esta Copa de Libertadores. Jugando de local. Se le va encima la expulsión de Marcos Rojo. Que para mí también termina siendo determinante en el partido. Sumado al cambio que no se entiende bien que hizo Almirón en la previa. Sacando a Merentiel y poniendo a Valdés. Para formar una línea de cinco. Panamigo que ahí se puso a defender demasiado atrás. Y eso terminó siendo perjudicial. Y llamó la atención que ya entró Valdés y no Valentini. Teniendo en cuenta también que Rojo venía con algunas molestias. Que ya estaba amonestado. Qué jugada la de Merentiel. Qué jugada. Sí, para el primer gol. Para la definición. La verdad que la hizo toda perfecta. Pum, pum, pum. Se va, se la dejó ahí. Bien. Perfecta, se la dejó servida. Y el nueve barra diez estaba donde tenía que estar. Exactamente, Cavani. Fue perfecta esa jugada de Boca. Después termina llegando el empate que se veía venir. Boca obviamente termina haciendo un trabajo defensivo muy exigente. Y salvándose en un par de ocasiones. Chiquito Romero haciéndose figura no solamente en los penales. Sino también durante el partido. El arquero también va agarrando más confianza. Y cuando más confianza te hace. Pero en los penales ya es gigante. Más allá de lo que pasó en el partido. Yo creo que en esta ocasión, como por ahí no pasó en otros partidos. Fue figura también en los noventa minutos fundamental. Fundamental. Diez le pusieron los diarios. Es que sí. No es para menos. Sin dudas. No es para menos. Gran explicación, Chiquito Romero, de por qué Boca está donde está. Pensemos que Boca pasó por penales en los octavos de final, en los cuartos de final y en la semifinal. No, es increíble. Tres veces por tanto de penales. Increíble. La cuestión es que Boca clasificó a la final algo importante. En la final hay largue. Hay dos tiempos de 15. Ah, después hay penales. Sí, hay muchos hinchos de Boca que ayer, claro, se reían porque decían, nos complican esos 30 minutos más. Sí, sí, nos complican. Preferimos que se termine en los noventa. Bueno, la cuestión es que Boca está en la final, se va a jugar el 4 de noviembre, va a jugar contra Fluminense en el Maracaná, en Río de Janeiro. Y hablaron algunos referentes de Boca. Si hay que ir, vamos. Habrá que ver si Ruana, pero ahí, bueno, va, va. Yo resto iba a ir a Río. ¿Sí? ¿Cómo? No para ir a la cancha, pero a Río. ¿Hacemos perros de la calle en Río? ¿Los acompaño a Río? Terrible lo que pasó en Río con perros de la calle en Río. Sí. La misma casa, mismo todo, ¿no? A ver si está disponible. Ay, qué lindo. Pana, ¿tenemos algún audio para escuchar? Si tenés ahí el de Chiquito Romero, lo ponemos. Estoy contento. Como recién le decía a un colega de usted, que me preguntó en portugués qué sentía, y le digo que hoy a los 36 años me doy el gusto de que cuando llegan los penales poder disfrutar. Y cuando uno disfruta, eso se hace que todo sea más simple. Tenemos un gran grupo de trabajo con Galloso, con Javi, con Lea Bray. Y la verdad que cuando el grupo es maravilloso y tiene buena leche, eso es espectacular, es impagable. Mencionó al entrenador de arqueros, a García y a Bray, que son los otros arqueros que forman parte del plantel de Boca. La palabra del protagonista, ¿no? También habló el entrenador de Boca. Esto dijo. Somos justos ganadores porque el partido de hoy también fue el equipo que fue muy superior, no pudimos ganar. Y hoy, bueno, nos tocó sufrir, así a la Copa Libertadores. Acá, en este momento, lo importante fue el resultado y todos lo trabajaron para obtener la final. Que no es fácil, ¿no? Que, bueno, a veces jugando bien te quedas afuera. Y hoy hizo un gran partido el equipo, fue muy táctico, muy trabajado, muy físico. Y, bueno, creo que somos merecedores de jugar esta final. Tendría que reconocer el buen arbitraje. Bueno, eh... O sea, cuando el árbitro lo dirige bien, te tendría que reconocer. Si va a echarle la culpa al árbitro cuando pierde. En Marlos, ¿no? Conta en el Boca River que le echó la culpa. Bueno, la verdad, muy bien el árbitro ayer. Alminón es un técnico que está en la final, que puso a Boca nuevamente en una final de Libertadores. No por eso menos cuestionado. Digo, los cambios se le siguen cuestionando al Mirón. Es que perdimos con River también. La realidad, sí, pero hay algo que ya tiene que ver con algunas decisiones que llaman la atención y que los hinchas de Boca le cuestionan. Por eso creo que si Boca ayer queda eliminado, Alminón tenía pocas chances de ir en el equipo. Pero eso es lo mismo que hablamos también del destino de todo. Obviamente, si hubiera pasado por penales Racing, hoy estaría Gago quizá como técnico. Ya no. Es así, pero Boca está en la final, así que Alminón. Y Alminón sigue. Obviamente, si esa final no sale como esperamos, también va a seguir lo mismo con Alminón. Si es campeón, ahí se quedará Alminón, qué sé yo. Y para cerrar, uno que volvió a este continente, que volvió a este continente para esto, justamente fue Edinson Cavani, ¿no? Más allá de la bombonera y lo que él quería sentir y lo que siempre ha dicho durante su carrera que quería vestir la camiseta de Boca o pisar la bombonera, bueno, vuelve al fútbol sudamericano para jugar el partido más importante que podés llegar a jugar, que es una final de la Libertadores. Y esto dijo. Es que uno venía preparado para este tipo de cosas. En estos días previos al partido se te pasan muchas cosas por la cabeza. Más allá de que uno mantenga la calma y se concentre en cuidarse y en recuperar energía para el partido, se te pasan muchas cosas porque son partidos de alto voltaje, digamos. Son partidos donde se juegan muchas cosas, donde se juega una intensidad muy alta y pueden pasar todas estas cosas que pasaron hoy. De la alegría a la lágrima y de la lágrima a sufrir cuando me tocará el penal. Pero bueno, lo único importante y lo más importante es que nos vamos con el objetivo que era pasar a la final y eso para mí me deja re feliz y queda solo un pasito más. Bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el partido de ayer en la noche. Boca clasificado a través de la tanda de los penales a la final de la Copa Libertadores que va a disputar frente a Fluminense. Una cosa más quiero decir con respecto al deporte y al fin de semana. Más allá de que hoy arranca una nueva fecha de la Copa de la Liga. El domingo Argentina va a jugar contra Japón por el Mundial de Rugby. Es el último partido de la zona de grupos. Argentina, recordemos, perdió contra Inglaterra, le ganó a Chile y le ganó a Samoa. Y contra Japón se juega la clasificación. Si Argentina gana, pasa. Si pierde, se queda fuera. ¿Y con quién se juega la clasificación? Justamente con Japón que está en la misma situación. Si gana, clasifica. Si pierde, se queda fuera. Así que es una verdadera final para el equipo argentino. ¿Horario? La selección nacional a las 8 de la mañana del domingo. Va a haber que madrugar. Sí. Yo estoy, la verdad, obviamente lo voy a hacer. Invito a todos aquellos que también apoyemos a la selección de rugby que se juega todo. Los Pumas se juegan todo contra Japón a las 8 de la mañana del domingo. Y hay que alentar ahí en el Mundial de Rugby. Este octubre hay un Harlem Festival y vamos a recordar al Harlem Festival pasado. Sí. Este 14 y 15 de octubre, obviamente ahí estaremos en Santa Fe. Pero el año pasado tocaba el cuelgue. Circunvalación. Hay que ir. 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 ¡Gracias!